Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal. Hoy en este día espero me acompañen en un vlog más de mi vida. Hoy es un sabadito de septiembre, no sé, creo que es veintitanto, ya se me olvidó, no sé ni en qué día vivo. Este ya ahorita son las doce del día y aquí el clima está entre calor y nublado. Estaba que programado que iba a llover hoy, pero no, nada más están por ahí las nubes, pero no ha llovido nada. No, yo ya regreso ahorita de mi trabajo, como les he contado, este trabajo limpiando edificios, oficinas, bancos y eso. Y hoy ya, este, ahorita entre las cuatro de la mañana y ya salimos ahorita a las once. Ahorita voy a la iglesia que ayudamos ahí mi hija y yo, este, con los niños del catecismo. Y ahorita me toca ir a ayudar un ratito ahí con los niños. Está cerca a la iglesia, está como unos veinte minutos de aquí de donde yo, de donde yo vivo. Así es que espero y me acompañen. Más al ratito creo que, que vamos, voy a, quiero ir a la tienda del dólar porque estaba mirando que ya están trayendo cosas para navidad. Lo que me gusta de ir cuando empiezan a traer las cosas para navidad, que empiezan a traerlas casi desde ahorita al final de septiembre o a los principios de octubre, me gusta porque lo que pasa ahí en esa tienda de a dólar, que cuando traen algunos productos, simplemente traen a veces como una cierta cantidad, no traen bastante. Entonces, recuerdo el otro año que yo estaba buscando unos venaditos y los vi, vinimos a la tienda mi hija y yo recuerdo que los vimos y le comenté a mi hija, bueno, la siguiente semana volvemos a pasar y los compro. Pues ya la siguiente semana ya no había porque se hicieron muy popular este para, para los adornos. Entonces se fueron, en la misma semana se fueron y anduve buscando en otras tiendas y ya no los encontré. Eso les quería recomendar. Cuando ustedes vayan, como ahorita creo que ya, ya salió una parte, no todo lo de navidad, pero ya pusieron una pared completa de, de cosas de navidad. Entonces, en cuanto salgan las cosas, si algo les gusta, en ese momento tienen que comprarlo porque después es más difícil que uno los puede encontrar. Yo me fui buscando en varios Dollar Tree que hay aquí y lo mismo, o sea, los mismos cosas se quedaban, lo tradicional es lo que casi dejaba la gente. Porque ahora el Dollar Tree tiene una, una calidad muy buena que están vendiendo de todo lo que están vendiendo ya está un poco mejorando más su calidad. Están trayendo muchas cosas bien hermosas, este, bien bonitas que quizás tú las comprabas en otra tienda más caras. Ahora las puedes conseguir ahí en el Dollar Tree por un dólar y entonces sí se va así rapidito. En cuanto tú miras algo, es mejor que si lo miraste y lo compres, porque ya no lo vas a volver a ver. A veces pueden volver a, a surtir un poco más, a traer más, pero es muy raro, muy raro que este, que, les digo, como que tienen una cierta cantidad nada más que traen y, y ya, lo que se acabó, se acabó y ya no lo vuelven a, a traer. Y este, estoy aquí agarrando el, el freeway, amigas. Ya, ya entré al freeway porque donde yo vivo tengo que tomar al freeway para subir, para irme para el otro lado, a donde voy a la iglesia, se llama Payson. Bueno, a lo que les decía, este, en el, en ese Dollar Tree que voy, ya miré que estaba lo de Navidad, entonces ahorita, no sé si al rato con mi hija vaya y haga unas tomas de, ya lo que pueden encontrar ahí en esa tienda. Son cosas bien bonitas que ya están poniendo. Les digo, antes no, la calidad no era igual, pero ahora sí ya está mejorando bastante y puedes encontrar bastante cosas que, que sí están bien, bien padres. Yo ya tengo en mente, más o menos, de qué voy a decorar este año. Ya decoré un año en el Gold Rose, Rose Gold, yo siempre digo Gold Rose, Rose Gold, no sé cómo se diga, mi hijo siempre me está corrigiendo. También decoré en color dorado y en plateado también. Este año tengo pensado decorar en lo tradicional, que viene siendo el rojo, el verde, este, pero, o el, y el dorado, pero en realidad nos, tengo ya varias cosas que, en mente, que me gustaría. Pero igual voy a hacer varios DIY y varias decoraciones con dorado, con plateado, para que los esperen para, muy pronto para navidad. Yo sé que es bien pronto todavía, pero si no nos preparamos desde ahorita, como ahorita que ya están saliendo las cosas en el Dollar Tree, ya no las vas a encontrar. Cuando tú ya sea noviembre, que ya quieras empezar a hacer tus DIYs, ya no las vas a poder encontrar. Entonces, es mejor que ya empecemos desde ahorita a comprar todas con calma. Aparte, no se nos hace tanto gasto porque ya empiezas tú, o empiezas a mirar videos y ya te das ideas de decir, bueno, mira, me gustaría decorar de esta forma. Y así puedes ir buscando las cosas. También acuérdense, no sé en su, su país o su lugar. Nosotros en nuestro país, aquí en México, perdón, en México no teníamos una área de tienda de segunda mano. Cuando yo me vine, no lo había. No sé si ahora ya, ya hay bastantes. Cuando yo me vine, pues no había ese, ese tipo de tiendas. Aquí en Estados Unidos tenemos la oportunidad de que hay muchísimas tiendas de segunda mano, se le nombran. Pero en esas tiendas ustedes pueden encontrar muchas cosas para decoración y así uno gasta un poco menos. Yo este, yo voy cada cierto tiempo y de verdad que te encuentras cada cosa que costaba bastante y tú la puedes reutilizar para hacer tus decoraciones. Bueno chicas, este, las veo en un ratito. Voy ya casi llegando aquí a la iglesia. Y como les digo, si pasamos por el Dollar Tree, este, les grabo ahí algunas tomas para que se vayan dando ustedes cuenta de qué es lo que está ya en la tienda para que empiecen a ir a, si van a necesitar cosas, empiecen a ir a buscarlas. Yo estaba buscando, les digo, el otro año estuve buscando unas bolitas, unas esferas que me encantaron y solo alcancé a agarrar como cuatro y después las busqué en los demás y no encontré nada. También quiero ir al lugar de Spirit Halloween, se llama, que es donde venden todos los disfraces para ahora, para Halloween. No sé también si en todos los países lo celebren. Aquí se celebra, este, también mi hijo y en mi casa celebramos, pero no celebramos en la forma tan, tan, este, así como tan scary. Simplemente lo hacemos porque aquí se acostumbra, ahí en mi barrio todos los niños salen a pedir dulces y pues ni modo que no abramos la puerta o que no les demos. Entonces nosotros lo hacemos como una diversión. No sé cómo en algunos otros países o en algunos lugares no se celebra, pero aquí lo hacemos como una diversión para los niños. Como ellos están, no sé, siempre lo tienen como algo que les divierte. Este, mi hijo se disfraza, pero no unos disfraces tan, así tan dramático. No, a la vez se disfraza de los mismos Nintendos que él le juega. Entonces a veces nosotros disfrutamos de gelito y cosas así. Nada, nada tan scary. Pero él quería ir a esta tienda del Spirit Halloween. Así es que yo creo que lo voy a llevar también hoy en la tarde. Ahí también los voy a grabar un poquito. Ahí sí tienen varias cosas que sí dan, que sí dan miedo, miedo, que si no salen en la noche sí te da miedo. Pero también para que se den una idea de qué es lo que se usa, se vende y qué es lo que pueden ustedes. Si están aquí en Estados Unidos y tienen esas tiendas, pues qué es lo que se encuentra ahí. Y bueno, nos vemos en un ratito. Ya casi ya llegué aquí al pueblito este donde voy a la iglesia. Se llama Payson. Y en un ratito les sigo grabando.